¡Suscríbete al canal! Y cueta Bien, nos hemos quedado al inicio del día 31 Ya es este récord personal La primera vez que llego hasta este día Lo cual es Bueno Ya estamos en invierno Se supone que estamos Se supone que estamos a punto de terminar el juego Porque se supone O según la radio decía Que iban a mandar Ejercitos de paz Fuerzas especiales de paz Las organizaciones unidas Así que supuestamente Deberíamos estar cerca del final Aunque la situación en este momento No es tan sencilla Porque estamos en invierno Hace frío Esta madre no calienta tanto No calienta los que yo esperaba que calentaría Voy a poner el otro nomás por los loles Aunque según yo Bueno, un poquito calientan los dos Lo cual es bueno Tenía notado Tenía notado que lo que tengo que hacer O lo que me interesa hacer es Conseguir Cambiar Las ventas por medicamento Y luego ir a vender ese medicamento A los señores del Del taller abandonado O del taller, no recuerdo Y Ok, el día anterior todo el mundo comió Así que Este día no les debería dar de comer A nadie Así que de eso no me No me tengo que preocupar Lo que sí es De agua Como vamos de agua Bien Tengo filtros No tengo filtros Tengo cachivaches Que puedo No A ver, tú te duermes, hombre Podría poner Hacer un poquito de agua Porque Mi idea es Ir a comerciar Realmente La situación Como va ahorita Se supongo Se supone Según yo Que va bien Que no tengo Problemas Realmente con nada Tengo un montón De comida Tengo agua Tengo Tengo combustible Todavía Me queda poquito Combustible ya Aunque tengo madera La situación No está tan mal Aunque tampoco Voy sobrado Por lo que estoy viendo De No voy sobrado De cosas Mi interés Es El combustible Y los componentes Para Hacer cualquier cosa Que vaya a necesitar A futuro Que por lo que veo Ya no Hay tanto Que hacer Por si Por si la guerra No fuera suficiente El índice de criminalidad Aumenta en pobre Hay informes De asaltos Y robos A mano armada Ok Para eso Lo bueno Es que construí Voy a hacer estos dos Voy a quedar Sin combustible Aunque bueno Tengo madera Construí En el video anterior Construí La La alarma Para la puerta Para que Tener un poquito Más de seguridad Además tengo la ventaja De que tengo Un montón de armas Así que Los asaltos No son Tanto problema Porque tengo Con que defenderme La cosa estaría Jodida Si no tuviera Con que defenderme Ok Pues vamos a Ir a las actividades Eh Ya olvidé Como le decía Eso Vamos a hacer Las actividades Del hogar A ver que se puede hacer Y Cuando termine El día Regreso Muy bien Se acabó El día Nada relevante Ok Eh Ok Estoy pensando Donde ir Me interesa Ir aquí Aunque realmente No sé si Voy a conseguir Lo que quiero Que lo que me interesa Es El Medicamentos Voy a llevar Un extract de agua Medicamento Para ir a cambiarlo Al chale O al taller No recuerdo donde era Para conseguir Sobre todo Componentes Porque aquí En Los militares No No este No tienen Eh Materiales Materiales A ver Si puedo Cambiar Esto Por esto En serio Me vas a No No me alcanza Para Para esto Ni modo Ni modo Nada Nada útil Es lo que hay Es Ya son días Video complicados Como ya no puedo Ir a rebuscar Realmente Ningún lado A menos De que Quiere ir A saquear Algún lado La situación Se complica Tengo una Hoja de sierra Bien Podría ir Al lugar A donde fui La vez pasada Que salí corriendo Después Como 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 nena Porque Sentía que Me mataban Podría Ir Allá Aunque Bruno Se encuentra Un poco Mal Antes De Mandar A Bruno A dormir Voy a Ponerlo A cocinar Aunque Ya no tengo Combustible Así que Primero Voy a hacer Combustible A base De Madera Voy a Echengar Ya toda La madera Que me Queda Aquí Para Que A Bruno Le dé Le dé Para Hacer Comida Y luego Se va a ir A dormir Toda Toda La No Todo El día Porque Es enfermito Pobre Bruno Que lo Viera Tan Grandote Y tan Delicado El hombre Ya es La tercera Vez Que se Enferma Si Ahorita De Agua Aparentemente No hay Problema Uy Comida Y luego Los animales Están cayendo Con cierta Rapidez Así que Eso es Muy Bueno De Comida No tengo Problema Lo que Ahorita ya me está Preocupando Es El El combustible Pero bueno Vamos a darle de comer A todo el mundo Vamos a hacer las Actividades domésticas Las tareas domésticas Y Vamos a ver Qué más Qué más se puede hacer Uy Llegó el señor comercio ¿Quién era señor comercio? ¿Qué me cuentas? Dime ¿Podemos hacer el trato De las vendas Por medicamento? Sí Sí se puede Ok Muy bien Este va a ser el trato Sus medicamentos Varios componentes Y todo su combustible Por Las vendas Cartuchos Me está saliendo Algo caro Pero es que es Lo que tengo Para comerciar Podría comerciar comida Pero no No me gustaría Deshacerme de comida Porque eventualmente Quizás lo necesite Así que Creo que está Eh Está bien Luego Ese medicamento Mi intención es Llevarlo a comerciar Con Duda No tengo hierbas ¿Verdad? No Mi intención es Llevarlo a comerciar Con el señor Del taller Para ver si le puedo Sacar más componentes Y Materiales Que me sería Muy Muy útil Quiero comprobar Que hace rato Que no hago Ah pero necesito Hacer abono Y para hacer el abono Tengo que hacer Gastar comida No creo que sea Tan necesario De momento Así que bueno Voy a mandar ya Voy a correr A este señor Porque ya no tengo Nada que comerciarle Y bien Vamos a Ir al final del día Terminar el día Y a ver que Que es lo que se puede hacer Muy bien Este día Ya se terminó Todo el mundo comió Y bien Lo que no había mencionado Es que este video Va a ser Bueno si había dicho Que este video Va a ser el último Independientemente De lo que suceda Si es que se termina La guerra O si es que Todo el mundo se me muere Que es una posibilidad Eso puede pasar Ok Es aquí Es el taller aquí Es aquí a donde quiero ir Pero va a ir Pable A rebuscar Los demás se quedan A dormir Vamos a preparar Voy a llevar el hacha Con la posibilidad De que me voy a llevar Un stack de agua Por la posibilidad De que haya Algo que pueda romper Rociar Ya con eso Y ya con eso Mejorar un poquito Mi cantidad de combustible No preocuparme ya Tanto por el combustible Aunque ahorita Que lo estoy viendo A lo mejor Deshacerme del agua Tampoco sea lo Lo mejor Ahorita Hablo contigo hombre Primero tengo que Rebuscar En donde ya he Rebuscado Donde obviamente Ya sé que no hay Absolutamente nada ¿Puedo subir aquí? No Aquí arriba no puedo ir Ok ¿Qué nombre? Necesito vendajes De medicamento Por mi padre Me hubieras dicho antes Yo pensé que nada más Necesitabas medicamento Me hubieras dicho antes Tenía vendajes Bueno Te puedo dar Los medicamentos Y a ver ¿Qué ofreces? Muy bien Esta va a ser la oferta Hay que reconocer Que el hombre Vende muy caro Para estarle dando Medicamento y agua Me parece que las cosas Están vendiendo muy caro Pero bueno Es lo que hay Y lugares seguros Para ir a rebuscar Tampoco es que haya mucho Así que Supongo que no tengo Otra opción Así que bueno Otra noche tranquila Muy tranquila Ya yo creo que Así van a estar Siendo más o menos Todas las noches A menos de que Me dé por ir a rebuscar Al Al chaleo en ruinas Pero por eso Necesitaría llevar sierra Mi sierra Mi hoja de sierra ¿Qué tal nos fue la noche? Todo tranquilo ¿Verdad? Uff Pablo está cansado Es que está haciendo frío Cuenta hora se encuentra Un poquito mal Perfecto Hermoso Grandioso Perfecto Algo enfermo ¿Y esta hambre cómo va? Ya mejor Ya no estoy enfermo ¿Cuál es? Es bueno Voy a Tomar Lo bueno es que Está cayendo mucho Mucho animalillo aquí Así que Carne tengo Y combustible Al parecer también No hay tanto problema Ya Pero de todos modos Hay que Hay que tratar de De no confiarse Vamos a ver la bio de Bruno A ver que nos cuenta En la estación de autobuses Otros viajeros me dijeron Que no habían Que nos habían sitiado Y que no íbamos a salir Y no iba a salir Ningún autobús Hacia la ciudad Estaba destrozado Si no hubiera sido por mí Mi amiga habría dejado la ciudad Y se habría ido A la extranjera con su tía Pero yo la convencí Para que se quedara Y ahora Ahora no sé si está bien No sé nada de De ella Desde que comenzó el cerco Uf, que horrible La culpa te Te corroe por dentro ¿Verdad Bruno? Qué mala situación Ok, pues Vamos a dejar Que estos hombres descansen Bueno, que estas personas descansen Y Vamos a ver Qué actividades domésticas Se pueden hacer Durante el día Y Bueno, vamos a Continuar en la noche A ver que Que se me ocurra hacer Muy bien Se terminó el día Así que vamos a ver Qué Qué hacemos Voy a ir al chaleo en ruinas Ok Voy al chaleo en ruinas Nada más por Por diversión Para ir a rebuscar Y llevar esto El hacha Y no sé si Llevarme algún arma O con el puro hacha Está bien Ok Diré que con el puro hacha Está bien Realmente no No hay necesidad Nada más voy a Explorar un poquito El lugar Que ya lo había Explorado alguna vez Pero que sí Me interesa Rebuscar Un poquito Solo un poquito Porque Si Se ve que es un lugar No, súbete hombre Se ve que es un lugar Peligrosísimo Ok, aquí hay gente Y de hecho Yo quiero bajar ahí O subir arriba No Porque subir abajo Está un poquito No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, ya Ya la cagó La has cagado Pable ¿Por qué empezó a correr? Sí, juego Que hace cosas Estúpidas a veces Y me arruinó el día Ah, qué lástima Qué lástima De todos modos No es necesario Pero quería ver Si podía robar algo Que me fuese útil Para el El final del invierno Uy, ya han pasado De los días del frío Esto significa Todavía no termina el invierno Pero al parecer Ya la temperatura Va a empezar a Está claro Que Bruno No se siente bien Se faltan unas pastillas Mierda Bruno se nos enfermó Enfermo Ok Ok Soy consciente Del hecho De que Bruno está enfermo Y que lo Ideal es Tener medicamentos Pero no tengo Así que Lo voy a llevar Al hospital Si es que El hospital Sigue accesible Que podría ser Que no Y quisiera que Se durmiera Bruno Pero necesito Comida Así que Lo voy a poner A hacer comida Por favor Bruno Y a Cueta Ya que está Todo bien Con Cueta La voy a Usar Para ir a A ver la radio Necesito Medicamentos Quiero ver la radio Para confirmar De que ya Ya está pasando El invierno Para tener ya Más o menos Claro que es lo que Vamos a hacer El del clima Es este Nos alegra Anunciar Que empieza a hacer Más calor Las temperaturas Deberían seguir subiendo En los próximos días Perfecto Esto debería Deliviar Un poco A los ciudadanos A se pogoren Perfecto Entonces La situación Va mejorando Vamos bien Se nos enfermó Bruno Pero No No creo que sea algo Gente en la puerta Ayuda por favor Ayuda No A ver tú hombre Quieres comer primero Y luego ya te vas a dormir Por favor Espero no sea Algo Problemático Como que me Que alguien Está muriendo Yo no tengo Medicamentos Comida Tengo La justa Que espero No sea algo Algo grave Gracias a Dios Que están aquí Un bombardeo Ha derrumbado Un edificio En la calle Y hay gente Enterrada Bajo los escombros Por favor Ayúdeme a sacarlos Hace falta Todo el mundo Improvisaremos Un hospital temporal Para los heridos En mi casa Tengo algunas camas Si se miden esos médicos Me ayudáis Dame un segundo Pues si Ya Ya que Eh Voy a darles De comer A los Estos Voy a esperar A que Pable Termine de descansar Para que sea Pable El que vaya A ayudar A estos Coheta Se va a quedar A dormir Sola En En el refugio Y Bruno Va a ir al hospital Con la esperanza De que el hospital Siga Siga en funcionamiento Así que bueno Vamos a esperar A que Pable descanse Come Y lo mando Al Ayudar Vamos a hacer Tareas domésticas Y vamos a que termine A que termine el día A ver que Que más sucede En este En este horrible día Ah pues ya se Ya se despertó Pable Así que bueno Vamos a darle De comer Y vamos a que Acepte La La Petición Con un poquito De suerte A lo mejor Nos recompensan Con medicamento O algunas Vendas Que me sean Útiles Para posterior Porque La intención Es de que Atiendan a Bruno En el hospital Y si no tienen El Bruno En el hospital Tenemos la posibilidad De que nos den Algo de Medicamentos Y vendas Podría servir Podría ser bueno Ayudamos a la gente Evitamos que La moral Caiga En el equipo Y a lo mejor Obtenemos algo a cambio Así que bueno Vamos a ver Las bios De estos hombres A ver que Que nos cuentan Las personas De esa casa De rumbrada Tienen buenos vecinos Que no los han Abandonado No los han Abandonado Su suerte Muchos No tienen Tanta suerte Y a ver Al egoísta De Bruno Que nos dice Me alegro Que Ay vaya Se alegra Que bien Me alegro De que hayamos Ayudado a la gente En la casa De rumbrada Era lo correcto Muy bien Bruno Muy bien Me alegra ver Que no eres un idiota Siempre No 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 Tengo la Estúpida tendencia De querer destruir Esa cosa Y no la quiero destruir No hay nada más Así Las verduras frescas Empiezan a ser Productos escasos Empobren Los precios Irán aumentando Gradualmente Según nuestros Analizas Ok Lástima que no tengo Para producir verduras Por si la guerra No fuera Ok Ya no hay nada Muy bien Pues vamos a Dejar que el tiempo avance Vamos a ver Qué más se puede hacer Y ya vamos Directo a la noche Al hospital Para Para ver si pueden Atener a Bruno Muy bien Ya es de noche Voy a dejar a Se puede entrar al hospital Se puede entrar al hospital Perfecto Va a ir Bruno a rebuscar Y voy a dejar A Cuetaga Vigilando Porque no 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 estoy del todo seguro De que no vaya a querer Ir alguien A asaltar El refugio Así que Bueno Vamos a llevar a Bruno Y no voy a llevar nada Porque no necesito nada Según yo No necesito nada Para llevar Vamos a ver Si 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 lo atienden Porque la vez Pasada Fue alguien Medio enfermo Y no le No 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 le hicieron Caso Este Si por favor Contigo no No hablo Verdad Si encuentras Somos médicos En los escombros Devuélvelos Al doctor Ah Ok Hemos perdido mucho En el bombardero Nos vendría bien Algo de ayuda Hubo un bombardeo Aquí también En el hospital Jodas No Si No No Me robé Robé una lata de atún Oh Si hubo un Puta Si hubo un Bombardeo En el lugar Creo que Estamos En un Pequeño Problema No 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 quiero que robes Puta O sea Por ejemplo Aquí había Un doctor Que Que me ayudaba Pero ahora El lugar Está bombardeado Está lleno De escombros Así que Yo diría Aquí hay alguien Aquí hay alguien Tampoco es que Se esté muriendo Solo está un poco Enfermo Solo está un poco Enfermo Tampoco es Como para que me diga Que te ha pasado ¿No? Pero Gracias Por el medicamento Muchas gracias Entonces Creo que Sería bueno Ok No 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 te preocupes Hombre Creo que Sería bueno Traer a este Pable La próxima vez Con pala Con pala y pico Para Rebuscar un poco Y a ver Y a ver Que se puede Obtener De aquí O sea No No robarle Al hospital Sino para ver Si se puede Obtener Algo Aquí hay una bomba Si la La situación Parece Que se jodió Un poquito Si porque Hay lugares Para rebuscar Pero necesito Pala Aquí arriba También hay cosas Para rebuscar Así que Sería bueno Traer a alguien Ah Murió la enfermera Estoy vigilando Ok Lo que no sé Si esto sea como Robar Supongo que Si no Uh Vendajes Coger todo Ah Eso es para forzar Cerradura Ok Duda Tengo Tengo vendajes Se lo puedo Dar A ese Comerciar O únicamente Es para regalar No se puedo comerciar Ok Entre intercambiar Algo O solo ayudar Al hospital Que sería lo correcto Me acaban de dar Medicamento Y mi situación Tampoco es que Sea tan jodida Así que lo podía Simplemente dejar Vamos a dejarlo Por esta vez Tal vez esta noche Muera menos gente Sí Con el simple Gracias Hubiera sido bien El hecho de reafirmar De que la gente Va a seguir muriendo Sin importar Que te haya regalado Eso No es bueno Voy a regresar aquí Voy a rebuscar Y voy a Intercambiar cosas Mi situación Actual en el refugio No es tan compleja No es tan compleja Ya Ya no está haciendo frío Perfecto Ya no está haciendo frío O sea Ya la situación Está muchísimo Más sencilla O no Nos han asaltado Uno se fue De buscar Sus ministros Pero no encontró Nada útil Alguien ha intentado Robarnos Es un grupo Bastante duro Pero hemos conseguido Ayuntarnos Eso es todo Coeta Menos mal Que todos Íbamos armados Ninguno de nosotros Resultó herido Y los atacantes No han robado nada Podemos defendernos Dos balas Ha regresado Tras ayudar A sacar a la gente Enterrada En los escombros Del edificio Y Coeta se encuentra Un poco mal Ok Ok Entonces Nada Nada Extraordinario Ya no está haciendo frío Así que ya Los calentadores Ya no son Tan necesarios Ya puedo volver A poner A A sacar Agua Con los filtros Si no Si Así que Vamos a Continuar Con la filtración De agua Para Para tener agua Si no Para que otra cosa Lo tendría El día anterior Todos comieron Así que no No hay problema Por la comida Ahorita Simplemente Vamos a Dejar El agua Filtrándose Y a ver Que más podemos hacer Y terminamos El El día 35 Bien Llegó el hombre Que comercia A ver Que podemos Hacer Que podemos Hacer Muy bien Pues este sería El trato Un montón De piezas Agua Circuitos Por componentes Comida Y Combustible Creo que Está bien Creo que Si Bueno Eso espero Porque bueno Comida Sinceramente No me falta Pero tampoco Es que me sobre Mucho Si tengo 6 Pero ahorita No ha caído Ningún Animalejo Así que Creo que fue Un buen Trato Quiero pensar Que fue Un buen Trato Para no Sentirme Como un Idiota Todavía no Termina Descansar Pable Quiero ver Rápido La radio Para ver Si hay Algo No me das Eh Nope 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 Y no Ok Pues bueno Vamos a terminar El día Y a ver Que Que es lo que Decido Hacer Al final Para la noche Muy bien Terminado El día Estos dos hombres Tienen que Estas dos personas Tipos Tienen que dormir Voy a llevar a Pable A rebuscar al hospital Se volvió A abrir Todo Parece Plaza central Casa tranquila Si no Se volvió A abrir Todo Eh Ah ok Que es para comercial El edificio pequeño Se rumore Que hay unos individuos De aspectos Suspechosos y bien armados Que se refugian Allí Será mejor que tengamos Cuidados Y vamos Ok Vamos al hospital Para rebuscar Para ayudar Con lo de los escombros Y para ver Que Que podemos sacar De De ahí Creo que con eso Será suficiente Bueno Vamos a rebuscar A ver Que Que encontramos Hola No creas problemas Claro que no Hombre Claro que no Soy Pable Nunca he matado a nadie En mi vida ¿Cuántos han matado Pables? Solo a dos ¿Verdad? Si creo que si Solo dos Ok Pero aparte De esos dos No he matado a nadie Y no creas Que fue por venganza No Fue por Pura necesidad Claro que si Lo que me preocupa Es que creo que la pala Ya se está a punto De romper Si consideramos Que la pala Tengo desde el inicio Del juego Creo que está bien Me jodería mucho Que se rompiera Aunque bueno Siempre está la posibilidad De rascar con las manos ¿No? Me llevan El tiro No hay nada Abajo Yo quiero abajo Y hasta acá ¿No? Sí Presiento que no voy a encontrar Nada útil Jolines Hostia puta Ah Que abuso Ni una vuelta Es otra para nada Palea hombre Palea I can dig it baby No Esto no es este Animaniacs Ok Que haya algo Que haya algo Que haya algo Uh 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 Sí Medicamento Y Vendas De que es útil Es útil Me gustaría quedarme Con Las vendas Y Los medicamentos Ver si lo podemos No No me voy a meter en problemas Los medicamentos Ver que Podemos conseguir Aquí Rateándole Al Al hospital A ver Que realmente De aquí no me interesa nada Me interesaría Si tuvieras comida Ah Entonces Y luego con esa actitud Menos te voy a ayudar Más no pienso en ayudarte Sí La situación es horrible Pero un poquito de actitud No estaría nada mal Y así Piensas Ayudar a la gente Con esa actitud Muy mal hombre Muy mal Que se ayuda de la delincuencia Puta Entonces todavía se puede Poner peor Más peor De lo que ya estaba La madre De vuelta Me siento Como Papá Noel Mira eso Ok Muy bien Noche tranquila No me preocupa tanto Lo de la delincuencia Considerando El hecho De que tengo Armas suficientes Y que tengo el arma En la puerta No me preocupa tanto Pero puede que esté jodido Ok Vamos a ver La bio de Pablo El polideportivo Había aguantado El bombardeo Pero para llegar allí Teníamos que cruzar El puente vigilado Por francotiradores De Grazny Las fuerzas de paz Se negaron a ayudarnos Con sus transportes blindados Así que esperamos Hasta que hubo una noche Con niebla Y pasamos corriendo Y pasamos corriendo Lo conseguimos sin problema No había muchos espectadores Pero aún así Fue el torneo de fútbol Más memorable de la vida Mi chaval estaba tan feliz Al día siguiente Mi mujer consiguió escapar Con él Al extranjero Volveré a verlo Cuando todo esto Acá Bueno Esas Buenas noticias Saber de que La mujer de Pablo Y su hijo Lograron irse Antes de que Estallara la guerra No sé por qué Yo pensaba Que ellos también Se habían Quedado en medio De la guerra Lo cual sería horrible Para Pablo Bueno Vamos a darles de comer A estos Voy a hacer que Bruno cocine Y todos van a comer Este día Aprovechando El hecho de que Conseguí comida Y el hecho de que Tengo un montón de comida Otra vez Perfecto Me encanta Me encanta tener comida Siempre Siempre útil No he tenido problemas Con la comida nunca En ningún momento Del juego Eso Eso me habla bien De mi administración Es la racionalización De la comida Pese a que El registro De quien come Y quien no come Lo llevo Como con el culo Lo llevo horrible Pero nunca he tenido Problemas con la comida Así que Algo bien hice Por lo menos Eso lo hice bien Perfecto Perfecto Bueno Termina de colocar La trampa Y vamos a hacer Que Bruno Cocine Que coman Y listo Vamos a ver Que actividades domésticas Sucede durante el día Muy bien Ya está a punto De terminar el día Quiero Mostrar algo En el radio Que es Lo de las Bandas estas O eso Si vienen Pongolén Se les recomienda Permanecer en la casa Y cerrar las puertas Con llave Las bandas armadas Se han tomado Las calles Que repito No me preocupa tanto Porque tengo armas Tengo las armas De la puerta No me preocupa tanto Aunque tampoco Debería De confiarme En eso Quería poner algo Para crecer Pero como no tengo Tanta agua Al final No puse nada Ok Final día 36 Toca Rebuscar Voy a hacer Lo que dije Voy a volver Aquí al Al taller Y voy a Comerciar Medicamentos Y Y las vendas A ver que Que obtenemos A cambio Igual y me quedo Con Las vendas O medicamentos Dependiendo De que es Lo que nos Pueden dar Aquí Rebes Medicamentos O Te daré Un montón De suministros Médicos De que hablas Lo que necesitabas Suministros Médicos Quien te entiende A ver Medicamentos O vendas Que es lo que Quieres Medicamento Por 4 De comida Lo hago O no lo hago No soy Urgido De comida Pero tampoco Está mal Tener Comida Que también Me interesan Mucho Los componentes Pero tampoco Me quisiera Quedar sin Suplementos Médicos Ok De momento Me voy a quedar Únicamente Con A ver Te voy a dar Los vendajes Y a ver Qué tanto De material Me puedes dar Ok Pero no creo Que me pueda Llevar tanto ¿Verdad? Ah pues Sí Perfecto Perfecto Ok Me quedo Sin Me quedo sin Vendajes Sin medicamentos Pero tengo Recursos Para Sobrellevarla Lo que queda De Lo que pueda Quedar de la guerra Quizás no suene Del todo bien Quedarme sin medicamentos Y sin vendajes Pero como ya Ya no es invierno Ya no En teoría Ya no necesito Tantos medicamentos Y como Aunque el vendaje Puede que sí lo necesite Porque ya estamos En En una etapa En la que es muy posible De que nos estén Este Asaltando Constantemente Así que A lo mejor La verdad que no era tan Eh Tan Si lo hubiese necesitado Pero Vamos a confiar En que Tenemos las Armas Y las habilidades Suficientes Como para poder Defendernos Que bueno Vamos a hacer Actividades domésticas Varias Y a ver Qué sucede Durante el día Bien Se acabó el día Número 37 No Si Es noche A ver Qué podemos hacer Que realmente no tengo Posible intercambio Podría ir a la escuela Bombardeada Nada más para Explorar un poco La zona O mejor poder Buscar un poquito Por afuera Que realmente no Que la situación No la tengo Tan complicada Está Está sencillo Lo que Lo que tengo Que hacer Había Clases Cuando fue El bombardeo Qué triste Uy Bueno Algo es algo ¿Puedo abrir la puerta? No, no puedo abrir la puerta Ok ¿Quién es el que se supone Que me puede hacer Posibles intercambios Aquí? ¿Tú? Alto Este colegio Pertenece a la milicia Vincent Podemos comerciar Sí lo sé Sí lo sé O sea Venía a A preguntar Qué es lo que Podíamos hacer ¿Bajo? No Ok Tal tripista Lo tengo todo el tiempo Uy Aparte de todo Enojón El hombre Nada Realmente útil Bueno Ya Ok Nada Nada 100% útil Qué bien Exploré un poco el lugar Y parece que Puta Hay un montón de cosas aquí Aunque bueno No puedo conseguir Gran cosa Porque Pues no puedo Llegar Y simplemente robar ¿No? Además no hay necesidad ¿Para qué habría de hacer eso? No hay tanto problema Si noto que Hay Constantes Este Intentos De saqueo Que por el momento No ha habido ninguno Voy a empezar a dejar A todos aquí En la casa Para que puedan defender Para que puedan defender El fuerte Antes de que te vayas a dormir Podrías comer No estaría mal Que comieras Y ahorita pongo A Bruno A hacer más comida Para que todo el mundo Coma ya Este Este día Y que no haya problemas De inanición Y esas cosas Bueno vamos a continuar Con el día Vamos a ver Que sucede Al final Y ya nos veremos En la noche Muy bien Se acabó el día Llegó el señor Comercio Pero como la verdad No tenía yo Con qué comerciar Pues lo Lo mandé a volar Jejeje Quiero ver Quiero ver Los francotiradores Por lo que es peligroso Visitarlas Podría encontrar Cosas útiles Que dejaron Los trabajadores Y los rebeldes Que hubo aquí Hasta que los Expulsaron Ah pero aquí No hay Vamos a arriesgarnos Si veo que es muy peligroso Lo dejo Que el problema Serían los francotiradores Y si no mal recuerdo Para ese tipo de cosas Tenemos los Problemas serían los Si Exacto Los francotiradores Que re Puta No mames Chingón Pero no es exactamente Lo que necesito Lo que no sé Es en qué punto O en qué lugares Es peligroso Estar aquí En serio Ya tiene un buen rato Que no encuentro Nada útil Voy para acá Si Lo que escucho Los francotiradores Aunque insisto Que no sé En qué lugares Sea peligroso Sea realmente Peligroso Estar aquí En serio Nada útil Pinche Porquería Lugar horrible ¿Puedo ir para acá? No No puedo ir para allá Un dibujo infantil De gente En un bote Debajo de escrito Mientras grandes Mica Papá Nos lleva Nos lleva con el vuelo El bote Por favor Ven pronto Para que podamos Jugar Información Que cura Supongo Ahora al menos Ya tengo Con qué Oh Ah Estos pendejos Son los francotiradores Ya ya No se puede venir A matar a estos Porque acuérdense De que como este Pable ya mató A dos personas Ya es una máquina Para matar ¿Cómo le hago Para subir aquí? Por ahí Puta ¿Te quieres bajar Hombre? Ah no Están subiendo Están subiendo Están subiendo Ok Estoy arriesgando Por realmente Nada O sea Justo hacia Donde yo voy Estos cabrones Van No Ok Ok Se colocaron Ahí Ya que pendejo Ok Están ahí Así que puedo Ven Si nada más Va a haber munición Aquí Ok Para bajar ahí Necesitaba Ir por aquel lado Obviamente No voy a ir Por allá Porque eso Representaría Tener que acercarme Aquí Y Viérmelas Con los militares Estos Ok Solo Quisiera Quisiera pasar Por aquel lado Que se ve Que hay cosas Más chidas Pero no puedo Porque ya está La milicia Evidentemente La milicia Me va a matar Si me ve Que este hombre No puede llegar Hasta acá Verdad Lo que podría Intentar Hacer Es Matarlos A todos Ya que Este Pablo Es la máquina De matar Perfecta Pero tampoco Tampoco Es algo fácil Que aquí Abajo hay cosas Pero no sé Cómo llegar Aquí Supongo que Tengo que Llegar acá O sea Las cosas Chidas Estaban De aquel lado Y no Tengo Acceso A aquel lado Bueno 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 Lástima Bueno Al menos Exploramos Un poquito El lugar Sabemos Que es Lo que hay Más o menos Día 39 Nos estamos Acercando Peligrosamente El día 40 Se opondría Que ya Deberíamos Estar Más o menos Cerca del final ¿No? Oh no Nos han asaltado Pablo Estaba buscando Su ministro Alguien intentó Robarnos Era una banda Armada De despiados Sequeadores Pero no han conseguido Causar muchos daños Menos mal Que íbamos todos Armados Ninguno de nosotros De autorido Pero los atacantes Se marcharon Con muchas cosas De Vale Virga La comida We Le pasaron a A joder un poquito Ok Entonces voy a empezar A dejar Dejar gente Vigilando Porque Se robaron Tres de comida Puta madre Ah Es castrante Una forma Para evitar Que se robe La comida Es cocinarla Toda Bueno De lo Perdido Lo recuperado Al menos Cayeron Animalitos Aquí Tenemos comida Otra vez Pero lo que es Castrante Es castrante Voy a poner esto Que había Puesto Quería hacer Fertilizante Para poner A hacer Cosas Pero como Está muy caro Son ocho De agua Para poner A hacer Hierbas Decidí mejor No No hacerlo Ok Ok Les voy a dejar A todos Esta noche Les voy a dejar A todo el mundo Aquí Uy gente No Problemas ¿Verdad? Necesito ayuda A abrir otra vez Ayuda No Todos tenemos Problemas Hombre Todos Ah A ver Bueno ya Como sea Necesito poner A hacer agua Que ya no tengo Tanta agua Vamos a ver Que nos cuentan Acá Hola de nuevo No ¿Tú otra vez? ¿En serio? Que me cuentas Hola de nuevo ¿Qué tal? Gracias a tu ayuda Todos los heridos Se han recuperado Y han vuelto a su casa Aunque uno de ellos Sigue necesitando vendajes Y ya no quedan ¿Te hablo alguna? No No, no tengo No Es que no tengo No tengo vendajes Es que ¿Qué es lo que quieres Que te haga? Es que no tengo Luego Es que no tengo Vendajes ¿Qué hago? Si tuviera Vendajes Te diría que no Pero tendría Una justificación Bueno no tendría Justificación No, pero de todos modos Va verde Va verde Muy bien Quiero ya ver La radio Las bandas a cadera Están desatadas Y atacan a casa Todas las noches Se recomienda Que se más precauciones Ok Con Sí Entonces voy a Pensar muy seriamente En dejar a todos En la casa Y dejar a alguien Alguien vigilando Que la situación Se ve que Que va a empezar A complicarse Tenemos 25 De Balas Ok Muy bien Pues vamos a Dejar que el día avance Y a ver que otras cosas Acontece en el lugar Me preocupa el hecho De que Va a regresar Esta persona A pedirme vendas Pero yo no voy a poder Sacar vendas De ningún pinche lado Bueno ya veremos Que Que hacemos Muy bien Se terminó el día Deje que iba a dejar A la gente Vigilando Y todos En cama Lo voy a hacer Porque ya me Robaron una vez Me robaron un chingo De cosas Así que vamos a Extremar precauciones Este día Y volvieron a saltar La situación Está poniendo Cada vez más Jodida Seis balas Alguien ha intentado Robarnos Han entrado a la fuerza Y con armas Pero hemos conseguido Aduyentarlos Menos mal Que íbamos todos Armando Ninguno de nosotros Ha resultado De vida Los atacantes Nos han robado Nada Podemos Defendernos Solos Si la situación Es de que Nos estamos quedando Sin balas 19 balas Lo cual ya Ya está complicando Un poquito La situación Pero bueno Todavía Todavía nos podemos Defender un poco Todavía es defendible La situación Yo creo que Este día También voy a quedar A no ser de que Sea completamente Necesario de que salga No voy a salir Porque Por lo que veo Si se Se va A poner Pesada la cosa Así que vamos a A extremar precauciones Estamos Según mis cálculos Debería ser como Día 42 43 Estamos cerca Entonces vamos a Extremar precauciones Hay que Hay que sobrevivir Hay que sobrevivir Muy bien Tenemos problemas Serios Y muy graves Problemas No tengo vendas No puedo hacer nada No tengo vendas Lo siento Lo siento muchísimo No tengo vendas No Lo siento No tengo Sí No tengo vendas Es que no puedo hacer nada No tengo vendas Y No es mi culpa No es mi culpa No tengo vendas Tampoco es como Para que te pongas así Si te fui a ayudar Te ayudé Con los escombros Te ayudé A sacar a la gente Me estás pidiendo vendas Si tuviera vendas Podría concesarlo Pero es que Ni siquiera tengo vendas Entonces ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagas? No, no, no No, no se puede No se puede Así es la vida Así es la vida Muy bien Fin del día Tenía pensado Ir a Arrifarme el físico En La casa En el chaleo En ruinas Para ver si podían conseguir medicinas Para darle Posteriormente A esta tipa Pero como ya vino Se puso mal pedo Y de todo modo Ya no se las puedo dar Ya no voy a No voy a rifar el físico Así que voy a quedar Para intentar Resistir El embate De los De los saqueadores Otra vez Si Ocho Es que Me estoy quedando Peligrosamente Sin Sin munición Y eso va a estar Jodidísimo Posteriormente En el anterior Fueron seis Este fueron ocho Va a estar Súper Cabrón Si la cosa Continúa así Pero cabrón Cabrón Ahorita no necesito comida Creo que puedo resistir Otra noche así Si no voy a tener Que salir a buscar munición Cosas de la vida ¿No? Cosas de la vida Bueno Vamos a hacer Actividades domésticas Varias A ver que Que sucede A ver si viene El hombre que comercia Para decirle Que no tengo nada Para comerciar Y a ver que sucede Muy bien Otro día Terminado Tengo un montón De dudas No sé Qué chingados Voy a hacer Que debería De quedarme Vigilar Otro día Aunque no estoy Del todo seguro Estoy pensando Seriamente En ir a la plaza Central Porque no sé Si Pueda volver Ver a entrar A donde Ya entró Pestepable Y rebuscar Un poquito Por ahí Considerando Que maté Alguien Ahí No sé Podría ser Pero No voy a dejar Vigilando Otra vez A A Pable Si veo Que el Día es Tranquilo La siguiente noche Si voy a rebuscar Si veo Que otra vez Sucede Un Intento De asalto Seis balas Seis balas Me quedo Con Cinco Creo que todavía puedo Sobrevivir Otro día Así Pero es que Está súper Jodido Ya Se me están Acabando Las balas Rápido A menos de que Comencemos Con el fino arte Del mili De atacarnos A cuchillazos Va a estar Súper cabrón Va a estar Súper Cabronsísimo Bueno Vamos a Darles de comer A estas personas Vamos a ver Que sucede Durante el día A ver si viene El señor comercio A comerciarme Algo de balas Porque ahora Necesito balas Que chingue Madre Antes no le necesitaba Lo bueno es que En ningún momento Del juego Se me ocurrió La estúpida idea De vender balas O intercambiar balas Por otras cosas Eso no lo hice Lo que podría hacer Es dar un arma A cambio de balas Que madre Tampoco tengo Combustible La estación Está jodiendo Bastante Día 42 Hay que resistir No Espérate Hay que resistir Porque ya está Vamos más para allá Que para acá Hay que Hay que aguantar Pero eso no evita De que La situación La vea Un poco Que se está Jodiendo al final Lo cual me Me preocupa Un poco Vamos a confiar De que vamos a poder Sobrevivir A la guerra Ya en estos días Se supone que Debería estar llegando El ejército de la paz O las fuerzas O las fuerzas de la paz Así que Esperamos Esperemos De que ya Pronto se acabe La guerra Ese es mi Lo que me va a hacer Continuar día tras día El problema real De que Me voy a quedar Sin balas Ya veremos Qué hago Ya veremos Qué hago Muy bien Vino el señor comercio Y este va a ser El trato Estoy seguro De que muchas Alienistas dirán Que este es El negocio del año De que prácticamente Me lo estoy Estafando al pobre Hombre Pero Es la guerra Hombre Y yo te estafo Y tú Tú no dices nada Tú no dices nada Conseguí una bala Que si esto Lo tuviera mejorado Al cien por ciento Si no Necesito mejorar Al cien por ciento Para poder Rellenar los cartuchos ¿Verdad? Dime que no la No la he cagado Y que podía rellenar Sus cartuchos Sí, no la he cagado Bien Entonces Esto La mesa está Mejorada al cien por ciento Para Para poder rellenar Las balas Y tener balas Pero como no tengo No tengo Al cien por ciento Y no tengo materiales Para mejorarlo Pues no lo hice Bueno Al menos Tengo otra vez combustible Que lo voy a Necesitar para la comida Así que creo que fue Un buen Un buen trato Eso es lo que quiero creer Igual Igual y no No fue tan buen trato Ok Bueno, ya no va a haber Nada interesante este día Porque ahí vino El señor comercio Y ya estamos Casi en mediodía Ok Empieza a haber Dificultades Voy a revisar Lo de la plaza central Porque tengo esa intriga Voy a dejar Vigilando a Bruno No quería hacer eso Bueno, ya Porque quería llevarme La pala Porque aquí abajo Había escombros No mal recuerdo Ah, ah ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Me golpearon? ¿Por qué? ¿Me golpearon? Entonces sí La gente está molesta Por Por lo sucedido Entonces A ese lugar No puedo volver nunca En mi vida Es bueno saberlo No lo sabía Ahora lo sé Se está yendo De madre Todo Bien pinchecito Ok Noche tranquila Perfecto Al menos fue noche tranquila Este Pablo fue golpeado Pero de ahí no pasó Bien lo pudieron haber Haber matado ¿No? Ok No sé qué pasó No sé si Accidentalmente golpeé a alguien Es el hecho de que sí Recuerdan el hecho De que maté a Alguien de ahí Puede ser No estoy seguro Pero bueno Vamos a llevar a cabo Actividades domésticas Este día nadie duerme Digo nadie duerme Nadie come Ya deberíamos estar cerca Ya deberíamos estar cerca Pero no lo sé Cada vez Cada día Lo veo más lejos Cada día Lo veo más lejos De que esto termine Uno creería Que ya pasando El invierno La situación Iba a ser muchísimo Más sencilla Pero eso Se me está yendo De madre Bueno Bueno Vamos a hacer Actividades domésticas Y a ver qué pasa Durante el día Ok De noche Voy a Dejar que todos Se queden Pablo no puede Vigilar ahora Porque fue golpeado Por gente Por la vida Y por gente Así que Que se quede dormido Para que se recupere Voy a dejar Vigilando a Bruno Y esperemos Que sea un día tranquilo Por favor No No fue un día tranquilo ¿Cómo iba a ser un día tranquilo? Ok Ok Ya no tengo balas Si viene el señor comercio Tendré que cambiar Una de mis armas Por balas ¿Por qué? ¿De qué me sirve Tener armas Si no tengo balas? La situación Se está jodiendo Horrible Se está Se está jodiendo Horriblemente No También necesito Que el señor comercio Traiga balas Para poder Intercambiar Mi Mis Armas Por balas Lo bueno es que Pablo ya No está herido Ni nada Ya está bien La situación Está jodiendo Bastante Estamos cerca Desde 45 Sinceramente No lo veo No lo veo Vamos a confiar Vamos a confiar Espero que el radio Me diga algo bueno Por favor radio Días nublados Bien Música Nos hacen Creer Que las fuerzas de paz Van a poner Fiel a la guerra civil En la próxima Ok Estamos cerca Estamos cerca Tengo configuración De que las fuerzas de paz Están en camino Se espera Se espera Altro fuego En las próximas sillas Muy bien Hay que tratar De sobrevivir Otros dos sillas Se puede Se puede Se puede Yo digo que se puede Hay que tener fe Hay que tener fe No puedo creer No puedo creer Que la situación Se me Se esté jodiendo Tanto al final Pero tanto Tanto al final Uy el señor El señor Este Comercio No ese no es El señor comercio Ese quien es ¿La recuerda bien? Tengo una propuesta Por los otros Ok Que sea mucho dinero Digo que sea mucha comida O municiones Por favor ¿Y vos quién sos? Hola Eres nuevo ¿No? No Llevo aquí Casi 44 días Hola No eres de por aquí Verdad He venido a decirte Que hay una casa Banda cerca Los dueños Uyeron la ciudad Hace tiempo Cuando aún Se podía Si me ayudas a entrar Tal vez encontremos Algo de valor ¿Qué dices? Es que estamos cerca No sé si confiar Muy cansado Es el único que está muy cansado No sé si confiar También hay que considerar Que estamos A unos días No sé Vamos a decirle Que sí Podemos conseguir Cosas En el peor De las situaciones Puede matar A A Pablo Aunque Va Sí, sí Es que De todos modos No tengo otro lugar Para rebuscar Vamos a confiar Vamos a confiar Que va a ir bien Vamos a confiar El problema Es que esta noche Va a estar complicada Porque no tengo munición Y a lo mejor Vaya Vaya a ver gente Que quiera venir A saquear Vamos a Darle paso al día Y a ver Que sucede Que sucede Ya en la noche Muy bien Terminó el día Ambos Se van a quedar Vigilar Aunque Bruno Está cansado Pero necesito Que vigilen Porque no tengo armas No tengo balas Mejor dicho Tengo armas Pero no tengo balas Frenos de la delincuencia Ok Ok Baja las delincuencias Perfecto Perfecto Nada útil Realmente Pable Nada realmente útil Pero bueno Bueno Podría ser peor Podría ser peor Definitivamente Podría ser peor Ok Ok Bruno Tuvete a dormir Que estás muy cansado Necesito Agua Bueno No agua Necesito los filtros Para hacer agua Ya no tengo componentes Eso hubiese sido Más útil Pable Los componentes Pero bueno Tampoco que es lo que pudiste encontrar Yo que sé Yo que sé También lo sigues vivo Sigues vivo Muy bien Estamos cerca Lo siento cerca Lo siento cerca Ya se frenó la delincuencia Ya no tengo balas Así que podríamos lograrlo Podríamos Sobrevivir Esta estúpida guerra The dream is real Así que bien Vamos a dejar Que todo el mundo duerma Vamos a Esperar a que pase El día Y a ver Que sucede Posteriormente No sé Si venga alguien No sé Si alguien me quiere Regalar algo de comida Que sería súper chido Aunque creo que Puedo Sobrellevarlo Lo que queda De días O eso espero Eso espero Muy bien Vino el señor comercio A intercambiar cosas Lo único que le puedo dar Son piezas de armas Que le voy a dar Piezas de armas Por los componentes Que Que pueda Su siete No Son los mejores Estratos de la vida Pero es que tampoco Tengo mucho Que ofrecer Y tampoco Quiero pensar Que tampoco necesito Ya mucho Quiero pensar Que estamos cerca Del final O al menos Eso quiero pensar Porque realmente No lo sé Realmente no lo sé La ventaja Es de que ya La delincuencia Se frenó Supongo que Porque ya llegaron Las fuerzas De la paz A tranquilizar Un poquito Los ánimos Así que La situación Va poco Poco mejorando No sé Qué tanto Me haga falta Para que termine Esto Pero ya Deberíamos Estar Cerquilla Cerquilla No creo Que ya Pase nada Relevante En el día Así que Vamos a darle Final al día Uy La guerra Ha acabado Bien No lo crees Ha sobrevivido La guerra Bien Bien Súper Jodido Al final Me quedé Sin munición De todo El juego Acumulé Munición Un montón De munición Muerto de hambre Pablo compartió Nuestra comida Con un muerto de hambre Bien Ah mira Es un recuento De todo lo que se hizo Salvé la vida Los hijos de la vecina Nos pidieron medicamentos Para ella Compartimos lo poco Que teníamos Porque en ese momento Se tenía un medicamento Para regalar No lo necesitaba Bueno Si lo necesitaba Pero Lo pude dar Niños hambrientos Los niños A los que ayudamos Antes vinieron a pedir comida Lo compartimos con ellos Chica en peligro Pablo salvó a una chica Con un soldado borracho Que fue al Al que matamos De donde sacamos Una de las armas Katia murió Mataron a Katia Mientras buscaba A sus ministros Culpa del juego Se fue Completa culpa del juego No fue mi culpa Fue culpa del juego Cueta busca refugio Cueta buscaba refugio Y dejamos quedarse Con nosotros El día 17 Perdimos a Katia Sangre en nuestras manos Pablo mató A otro civil A otro Se llama venganza Horrible venganza Día 25 Vecinos en Apuros Nuestras amistosas vecinas Nos pidieron ayuda Para reforzar su refugio Nos alegramos De poder ayudarlo Enterrados vivos Cayó una bomba En un edificio cercano Y algunas personas Quedaron atrapadas Bajo escombros Pablo ayudó a sacarlas Día 45 Acabó el fuego Por fin llegó El ansioso alto al fuego El cual puso fin A la lucha en Poborén La guerra en Graznavia Ha concluido Bien Bien La guerra no extinguió La llama que llevó Cueta A darlo todo Por su oficio Y un día recibió La visita de un antiguo alumno El mismo que realizó La llamada aquel viernes Para asegurarse De que habían evacuado El viejo colegio Tras el alto al fuego Bruno fue a buscar A su amiga Su vecindad Sufrió graves daños Y la mayoría De las casas Habían quedado reducidas A escombros Pero ella Consiguió Encontrar refugio En su sótano Pese a las dificultades Consiguió sobrevivir Y también se alegró De ver a Bruno Que seguía vivo Actualmente Siguen siendo amigos Te frenzonearon ¿Verdad Bruno? Bueno Pablo sobrevivió La guerra Tras meses de búsqueda Pese a las muchas dificultades Consiguió encontrar A sus mujeres Y sus hijos Bien Quienes habían refugiado En Francia En Francia Se fue allí A vivir con ellos Nunca volvió La pobre Ni a putazos Volvería Ok Bueno Quién sabe Quién sabe Katia nunca encontró Sus padres Para Pero ellos Sí que encontraron Su tumba un día Y en ella se encuentra Su diario de guerra La publicaron Sin modificación alguna Fue un Best seller Me da mucho coraje Lo de Katia Porque la situación Hasta ese momento Iba bastante bien Lo de Katia Fue un error del juego Que no tenía que haber pasado Pero pasó Me da Me da mucho coraje Porque No fue error mío Íbamos bastante bien No fue error mío Aunque bueno Con Katia Y con Cueta No sé si Hubiese Logrado Logrado hacer eso Tan fácil Porque hay que tomar en cuenta De que Era más gente Que alimentar Aunque igual Y sí porque En ningún momento Real tuve problemas Con la comida El único problema Real fue cuando Me robaron comida Pero fuera de ahí Realmente no hubo Grandes dificultades En ese aspecto El problema de cuenta Es que no era Tan útil Y a lo mejor Con Katia Habiéramos podido Comerciar más cosas Y haber Se habría llevado Ese tema de la comida Quién sabe Lástima de la de Katia Pero insisto No fue culpa mía Bueno Fin de la guerra Ya está La primera vez Epílogo Que dopo Que es Esto Que es como la continuación La guerra Acabó Sí Muy bien Pues esto fue This war of mine Las desventuras De Pable Katia Y Bruno Terminando con Pable Bruno Y Cueta Me gusta mucho El juego La parte final Fue bastante Más estresante De lo que Podría haber imaginado Me estaba quedando Ya sin comida Y me quedé Sin munición Entraron La gente A robarse Mi comida El invierno Fue horrible También Que Construí Dos Pinches Calentadores Que Valió Para pura verga Porque tomo Se chingos de frío Creo que con uno Es más que suficiente Además de que Tuve que gastar Materiales Para construir el segundo Pero al final Lo logré Llegar al final Está bueno El juego Es bastante pesado La verdad es que Sí es muy pesado El juego No sé si sea Para todo el mundo Ese tipo de juego Pero tenía muchas ganas Yo la verdad Tenía muchas ganas De terminar Al menos Aunque fuese Una historia De This war of mine Y al final Lo conseguí Por aquí Lo vamos a estar Dejando de momento No sé si en un futuro Regrese con este juego Con otra Con otra historia Con otros personajes Posiblemente ¿Por qué no? Me interesa Como Los Conseguir El DLC del juego Que por lo que entiendo Son Historias Más Este Menos Que son historias Ya escritas Que tienen Un cierto Subjetivo Que te van a encontrar Una historia Más centrada No como esta Que es Que la historia Es más ¿Cómo se dice esta? La Narrativa Emergente Esta es más Una narrativa emergente La otra ya es Una narrativa Más estructurada Más pensada Me gustaría Jugar a alguno De esos De esas historias Pero también Me gustaría Continuar con Alguna de otras Otra historia De esto De los personajes Que no he utilizado Pero eso ya Lo estaremos viendo Por el futuro Así que Eso ya sería De momento Todo De momento Lo relaciono Con This War of Mine Me gustó mucho Y Logré Logramos Llegar al final Pese a las dificultades Lástima de lo de Katia Insisto No fue mi culpa ¿Puedo jugar esto? Lo tengo que comprar Lo tengo que comprar ¿Verdad? Sí Sí, evidentemente Lo tengo que comprar Salió el juego Espero que no se haya Cancelado la La grabación No, todo va bien ¿Verdad? ¿Todo va bien la grabación? Sí, todo va bien Ok Ok Bien Salió Eso ya lo veré A futuro Pero bueno Eso ya sería todo De momento De This War of Mine Espero que les hayan gustado Esos videos Que les haya interesado El juego Repito No es como para todos Es un juego bastante pesado Pero vale la pena Que le den una checada Al juego Valía más la pena Cuando lo usaba gratis Pero si les interesó No está tan caro En Steam creo que está Alrededor de 50 pesos También en celular Que es donde yo Lo recomendaría más En celular Porque lo puedes jugar En cualquier parte En donde no lo recomiendo Definitivamente es en Switch Porque está muy caro Pero bueno Ya hay cada quien Que haga lo que quiera con su dinero Pero bueno Pues eso ya sería todo De This War of Mine Espero que les haya gustado Y ya Sería todo Y nos vemos en la que sigue